Bueno, una pequeña y breve explicación en español de qué se trata este tema. Ok, pongan mucha atención. La pregunta es, can you... what can you do? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Y viene la pregunta para ti, sí, para ti, es, ¿puedes saltar? ¿No me acuerdan? Y así es, por ejemplo, las actividades que podemos hacer, si puedes, por ejemplo, montar una bicicleta o puedes andar en un monopatín. Y bueno, pues eso es todo. Cuídate mucho y acuérdate, no salgas de casa.